El pasado fin de semana presentó renuncia al cargo de gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, el médico José Antonio Bermúdez Cabrales Misiva, que conoció enlace en noticias en la que el saliente gerente manifiesta las razones que tuvo para tomar esa decisión. Sostiene que la atención a sus padres le demanda su presencia permanente al lado de ellos. Bermúdez Cabrales asegura en su escrito que la suya es una renuncia voluntaria e irrevocable. En reemplazo de Bermúdez Cabrales, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, posesionó hoy al nuevo gerente de este centro asistencial. Se trata del profesional César Aldemar González, quien en las próximas horas asumirá su cargo en medio de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19.